Mi nombre es Daniela Archul, yo trabajo para Churchwell Service. Nosotros somos una organización no gubernamental que le da la bienvenida a cientos de refugiados de todas partes del mundo, apoyándolos con su proceso de reasentamiento y empoderándolos para que se vuelvan autosuficientes. Los voluntarios son parte fundamental de nuestra misión y sirven como el puente entre la comunidad y los inmigrantes que servimos. El apoyo de los voluntarios ha permitido que cientos de refugiados completen su proceso de neutralización, se reunifiquen con sus familias, obtengan empleo, lleguen a hogares completamente equipados, se conecten con recursos en la comunidad y básicamente se aclimaticen con su nuevo entorno y continúen su proceso de aprendizaje por medio de la práctica del inglés. Estamos completamente agradecidos por sus contribuciones y dedicación. Nosotros en Churchwell Service estamos todo incluido con Carolina del Norte. Y usted, sirvamos nuestro estado. Gracias por ver el video.